Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, un saludo para todos ustedes, que Dios me los bendiga. The Rock, Dwayne Johnson, el famoso estrella luchador de WWE y ahora uno de los más famosos artistas de Hollywood, mejor pagados, productor, director, armado la grande, diciendo que en su opinión, los tres mejores luchadores de todos los tiempos son Hulk Hogan, habló de Stone Cold, Steve Austin y nada menos que Nature Boy, Ric Flair. Wow, esto es fuerte. Ustedes saben que a mí me han preguntado sobre esto. Yo digo, mire, esto es bien delicado porque cada tiempo tiene su estrategia, su estilo. Y aquí estamos hablando de tres monumentales astros que han tenido un dominio sobre un público y sobre eras de las WWF y WWE. ¿Por qué La Roca dijo eso sabiendo que iba a traer controversias? No lo sabemos, pero decir Stone Cold, decir Ric Flair, decir Hulk Hogan, ahí hay que analizar varios puntos. La lucha, si estamos analizando sobre la fama de cada uno y los que hicieron, aparte del dinero que ganaron en cuanto a llevar a la empresa a épocas de oro, es otra cosa. Pero cuando tú dices los mejores luchadores de todos los tiempos, wow, ahí hay uno, por ejemplo, Ric Flair, que luchador es de la A a la Z, pero un Stone Cold, Steve Austin, tenía una imagen de un peleador callejero que peleaba contra su jefe. Un Hulk Hogan fue el hombre que puso la lucha en el mapa, puso a WWE en el mapa. Así que muy, pero muy diferente el concepto de cómo tú llegar al punto de cuál es el mejor luchador. A mí siempre me gusta en esto que sean algunos luchadores profesionales como La Roca que tiene su opinión, pero otros más, por lo menos unos cuatro más, que sea una encuesta con ustedes el público y por lo menos otra opinión de promotores para que tenga público, tenga cinco estrellas reconocidas, que sean grandes en la lucha libre y también promotores que a su vez manejan la parte del negocio. Esto es bien, pero bien complicado. Así que veremos lo que pasa. Este sábado aquí en Nueva York, en Brooklyn, está el Toro Blanco, Rush, está el Cibernético, está Teddy Hart, está Estrellita, Lluvia, un montón de luchadores grandes. Estaré ahí, estoy invitado para ese evento. Viva la lucha. Claro, siempre me gusta que la lucha esté fuerte y más aquí en Nueva York. Así que la información que está saliendo en Lucha Libre Online es en Brooklyn. Toda la información y espero verte por allá este sábado en la noche. Rush, el Toro Blanco, encabezando la cartelera. Y 8 de junio, nuestra empresa NGCW presenta Lucha Cancues 4, tremenda, brutal la cartelera. Más información en Lucha Libre Online. Un atángana y por poquito.